...que se viene en ocasión. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Prepara el cañonazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuánta magia, cuánto arte! ¡Qué golazo clavaste, papá! El que ha estado en la cancha el día de hoy y ha visto este gol, no se lo va a olvidar.